Álvaro Cueva, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el programa. Bienvenido. Este día especial de muertos. Sí, Pati, queridísima, gracias. En efecto, hoy es un día muy especial. Saludos a todos. Es un privilegio estar con ustedes. Y por lo mismo, ojo, viene una de mis series favoritas de todos los tiempos. ¿Cuál es? Una auténtica obra maestra. Tome nota. Ahí le va. No me dijo que venía. ¿Por qué te avisa cuando viene? Octavio. ¿Cómo estás? Hola. No me avisaste que venías. Mira lo que me encontré. A ver. Ah, te dije que la tenías. Míranos. Aparecí ayer entre unos papeles. A mí jamás se me hubiera extraviado. ¿Por qué mi papá siempre sale con la cara tapada? Porque no le gusta aparecer en fotografía. Porque nunca está. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Tú no la agarraste. La tiraste. ¿Qué estás tomando? Whisky. Dame. 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 Papá. ¿Y qué es esto? A ver, cuéntanos. Qué fuerte. Esta es la serie que solo le recomiendo a mis amigos. Así te quiero, así los quiero a ustedes, porque es en verdad una de las mejores series de televisión que se han hecho en la historia de este país. Durante mucho tiempo fue la mejor de todas. Y es que estamos hablando de algo completamente distinto. Yo sé que este clip dijo muy poco, pero es crónica de castas y habla del origen de todos nuestros problemas, de las castas. ¿Se acuerdan ustedes la época del virreinato? ¿Cómo éramos etiquetados, de acuerdo? Al color de piel, a la clase social, a las combinaciones de cada una de ellas. Es un escándalo como este tema tan viejo nos sigue pegando. Mire. École, ahí está. ¡El Harlem! ¡Qué tranza, chica mala! Órale, no había visto un animal así, que no estaban extinguidos ya. Esto va a estar cañón. Consígueme un reproductor. Tú puedes. Órale, pues a ver qué se puede hacer. Esquisita. Estamos hablando de qué año. 2014. Pero te voy a poner en antecedentes. Normalmente nuestras series de televisión tratan sobre tres, cuatro temas y ahí muere. Normalmente nuestras series de televisión son de tres, cuatro tonos y ahí muere. Esto es una cosa completamente distinta donde se crea un lenguaje 100% mexicano. Es una producción de Andrés Solano, orgullosamente del Once, donde, ojo, se graba en tepito, se habla de nuestra gente y se dicen cosas de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestros presupuestos, de acuerdo a lo que somos. en México, nos guste o no. Mire. Me dijo el contador que hasta vos no te iban a dar. 15-1, papá. ¿Ay, qué no te da gusto? Sí, carnal, pero ando bien sacado de cuadro. Además, llevé a don Freddy al hospital. Está grave. Pues es que recayó porque anda chupando mucho. Pues sí. ¿Qué, pa' dónde jalo? Pues dale pal barrio. Vázquez. ¿Neta que los goleaste 15-1? Ay, sí, manito. Hasta lástima me dieron. No sabes, había un morenito bombón. Divino el condenado. Metí un gol de chilena que casi me lo como. ¿Entonces qué? ¿Jalo para tu cantón? Ay, claro que no. Gané muy bien y hoy tengo ganas de divertirme. ¿Quién quita ahí esta noche me enamoro? Tenemos una gran historia, pero además cada... Realidades múltiples, variadas. Cada episodio trata de eso, precisamente. Cada episodio tiene su propia historia que comienza y acaba ahí. El resultado es verdaderamente magistral. Es una serie tan buena, tan buena, pero tan buena, que ha estado en muchas de estas plataformas carísimas, de moda, las que se ven en los cinco continentes. De ese tamaño es Crónica de Castas. Pero, ¿qué cree? Es del 11. Usted no paga por verla. Métase a Video on Demand, métase a la página del 11. Ahí está toda la información, porque además se sigue repitiendo. Es que es básica. Sí hay que verla, sí hay que discutirla, pero sobre todo hay que entenderla. Porque entendiéndola cambiarán muchas cosas. Observe. Conoce un doctor que te va a sacar de la silla, mijo. Otra vez, jefa. Ya. ¿De veras no te dijo nada ahorita que estaban jugando? No, no me dijo nada. Locos, ¿cómo te iba a decir si siempre te pones así? Mire, jefa, con todo respeto, ya nos dijeron que no voy a volver a caminar nunca. ¿A qué le hacemos al cuento, jefa? ¿En serio te resignas a quedarte allí sentado para siempre? No. Ya se me espantó el hambre. No, jefa. Perdóneme, jefa. Está bueno. Si quiere, vamos. No se enoje. Ten fe, mijo. Dios mediante verás. Vas a volver a caminar. ¿Qué se necesita para que una serie sea exitosa? ¿Por qué si le meten los millones? Hay unas que no jalan. Y hay otras que, con mucha sencillez, logran cosas increíbles. Como esta. Qué bueno que me lo preguntas, Patti, porque esto no es una ocurrencia, no es una apreciación personal. Está documentado. He tenido el privilegio de estar en diferentes seminarios donde grandes universidades del mundo han hecho investigaciones. Y la conclusión es esta. Son tres los elementos que marcan el éxito de una serie de televisión. Primero, el reparto. Primero. Sin duda. Después, la historia. Sí, aquí decimos que la historia... No, no, no. Primero el reparto, después la historia. Y por último, la producción. Y en Crónica de Castas tenemos un reparto global increíble. Sale Angélica Molina, la gran actriz de Luis Buñuel. Sí, porque hay una cuestión española. Obviamente, Crónica de Castas, usted sabe. Pero tenemos a Daniel Jiménez Cacho actuando y dirigiendo la serie. ¿Cuándo había dirigido una serie? Y lo hace increíble. Pero tenemos a Naelía, tenemos a María Rojo, tenemos a Eugenia Gurrora, tenemos a Rafael Inclán, tenemos a lo mejor de lo mejor de las grandes generaciones y también a talentos prodigiosos como Nayán González, la hija de Naelía Norbit, que, bueno, ya está nominada a la arieria, ha estado en grandes producciones como Nuevo Orden. Es la magia de saber hacer las cosas. ¿No me creen? Esa combinación. Goce. No, está muy alta la música. Ay, este capítulo es particularmente glorioso porque... El zapoteco. Son indígenas rechazando a otros indígenas por cuestiones de castas. Y es que normalmente cuando hablamos de odio, cuando hablamos de discriminación, tendemos a pensar, ya sabe usted, negros y blancos. ¡Nombre! Esto es súper profundo. Y es que Crónica de Castas es bajita a la mano como la comedia humana. Es una gran enciclopedia de lo que somos. Y hay que verla, y hay que discutirla. Sí, goce. Guadalupe no se lo puede poner usted. Yo le pongo la parte de arriba. No, mi hijo. Tú tienes que vestir a tu abuelo de santiaguero. No, mi hijo. Uy, abuelito. No, mi hijo. Álzala, ahí. Déjalo. Ayla, déjalo. Ya. Cuando dices que hablas de la producción, es que es tan importante que tú te veas reflejado en ellos, o en los personajes, o en los diálogos, o el ambiente. Ahorita te decía, mientras transcurría, mira, ahí está la vaca, mira, está el muerto, mira, está el comal, mira, está... Está bien hecho. Todos los elementos, ¿no? Es un gran texto de Jimena Gallardo que ahora está escribiendo para HBO Max. De ese tamaño es el talento que ha pasado por el 11. Y es que, en verdad, hay que ver Crónica de Castas. En este día tan especial, yo no podía traer algo menor. Es de 2014. Búsquela. Ya la página del 11. Y antes, antes de seguir, quiero que vea esto. ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Con qué comprando con la competencia, jefita? ¿Qué estás haciendo por aquí? Necesito comprar un regalito. ¿Para quién? ¿Sabes quién me llamó? Anita. ¿Anita? Anita Peñafiel. ¡Ah! La patroncita. ¿Y qué quiere? ¿Les quedaste a beber algo y apenas se dieron cuenta o qué? No. Va a tener su bebé. Y me invitó al baby shower. ¿Y vas a ir? Pues, claro. ¿Cómo crees que no? Si es como mi hija. No empieces. ¿Cuántos años no trabajé ahí, no? Yo soy como una madre para ella. Si no fuera porque insististe, todavía estaría trabajando con ella. Pero resulta que ahora a mí me va bien y no tienes que andar de criada de nadie. Voy como invitada, no como sirviente, ¿entiendes? Invitada. Que te quede claro. Invitada. Voy a decir algo muy duro. Muchas personas piensan que los medios públicos son oficialistas, que los medios públicos no se atreven. Bueno, pues, ¿qué medios públicos han visto, eh? Aquí está una gran prueba de valentía. Aquí hay una gran prueba del tamaño de medios públicos que tenemos en México. Crónica de Castas. Orgullosamente de El Once. Luche por verla en estos días tan especiales. Y gracias por este privilegio, Padre. No, hombre, gracias a ti. Álvaro, nos vamos a reencontrar muy pronto con otra sorpresa ya para el mes once del año. Se nos fue el 2021.